¡Suscríbete al canal! Vamos a hacerlo en el mapa nuevo, ¿no? Vale Prepara tu alma Creo que este mapa era complicado ¿Qué cojones es eso? Ah, como puñetazos, ¿no? Ok Swift Exhaustion No sé los cooldowns por una corta duración Pero luego entro en fatiga Rising Sun, Furia Triple Punch O sea, este es el ataque que ya tengo, ¿no? ¡Ay! No me digas que el ataque busca al enemigo ¡Ay! El ataque busca al enemigo Gracias, algo tan sencillo como eso Incrementa el rango de ataque de los Furia Strikes ¿Vale? ¡Oh, qué guapo! El deslizamiento con un cristo, ¿eh? Shadow Kick Vale, este personaje mola porque tiene poco cooldown Y los ataques buscan al enemigo Gracias Era algo muy sencillo ¿Por qué lo ves complicado tanto? Inside ¿Y eso? ¿Y ese combo, tío? Mira, les puedo matar Pero no dan nada ¿De qué me sirve matarlos? ¿Qué coño es eso? Eh, pata volador Rising Sun Trascendencia No usa la defensa Pero incrementa El chi ganado ¿El chi ganado? ¿Será el combo ese? Entiendo yo que sí, ¿no? ¿Cómo? Insight Vale, más experiencia Podréis pensar que lo del Insight Es un nivel desperdiciado Pero Cuanta más experiencia ganes Más niveles vas a subir Furia A estos no merecen la pena pegarles Por lo que veo Oye, ¿no hay eventos en este mapa? Buah, me flipa el Shadow Monk Me está molando Muchísimo Trascendencia El venenillo Espectacular el venenillo, eh Cuando se te carga el Chi entero Utilizas ese poder Eh, Flying Kick Distancia más de 3% Eco Attack Vale, esto, eh ¿Qué es la patada Eco? Pegas como a distancia Puede ser Aceptar la maldición Sí, ¿qué es? Catapultas ¡Hostias! Vale, Wind Incrementa el rango de ataque De los Furia Strikes Spirit Fist Daño de los golpes Más 15% Y de las patadas Menos 2 Creo que está bien Creo que es worth Ah, pegado Pegado 80 No sé, que eso estaría bien Espero que el poder Focusea al boss Thunder Dance Daño de las patadas Y de los puños Menos 2 Me sirve Es worth it Es totalmente worth O sea, ganas 15 Y te quita 2 Y luego del otro Ganas 15 O sea, 13 Está bien O sea, hemos ganado 13 De cada uno Ah, que no puedo atravesarle Si me hacen daño Ah, no me hacen daño Esa gárgola Es del Del Elden Ring Vale, creo que le ha pegado La gárgola, ¿no? Sí, el inside Hostia, lo que me ha echado Un mon Pero esto es una locura De personaje Es mi personaje favorito Ahora mismo, ¿eh? De curso, o sea, qué Me ha dado una armadura Pero esa armadura ¿Dónde está, tío? Esa armadura ¿Dónde está? ¿Esto qué era? Un efecto slow Rising Sun Eh, puño Todo lo que sea Puñetazo Mejor O sea, lo que pego, ¿no? Nos pasamos la run La mecánica del chi Mola ¿Qué había ahí? Bombas Ah, bombas Es con Strike Swift Exhaustion A lo del cooldown No sé qué Daño de patadas Dale Me reduce de los puños Hasta que me salga Era el de los puños Oye, ¿y el barril? ¿Qué le estaba pasando El barril? Y he pegado El horror Este personaje ¿Esto qué es? Ah, con Downs Creo Shadow Kick Una patada extra Bueno, las palizas Que pego ahora No disparan los arqueros O sea, tienen arcos Pero no los utilizan Velocidad de movimiento Más 10% No estaría mal Patadas Y puños Venga, puños Así vamos equilibrando Un poquito todo ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Un mercader? 6 Tengo 440 ¿Esto qué hace? Deja su rastro de fuego Bustar la inteligencia 440% Me hace inmune El root Y recibo 50% menos daño De los pinchos Las pociones Curan 30% más Incrementa la probabilidad De tener grandes cantidades De oro Más frecuentemente Añade un reroll Eh, quiero lo de la experiencia Realmente Así consigo los 500 de oro Rising Sun Eh, Lupercat Vale, lo tengo No Esto no Gran poción De Inside Vamos a ganar Un huevo de experiencia Ahora ¿Cómo? Le he hecho el combo De la tienda Es una locura Lo que pego Eh Esto Daño de patadas Poción Ahí está Pide y se te dará Chaval Pista Uy Coño Una patada extra Eh Daño total Más 10% También está Muy, porque Muy bien He pegado 39 Ah, ha sido por este botón ¿No? Vale Eh ¿Podríamos completar un círculo Con este personaje? Hay un botón en el círculo Tengo que tener cuidado Cuidado ¿Aceptar el desafío? Sí Los esqueletos de ruedas Tío De las catacumbas Del Dark Souls Es que es increíble Eh Han copiado todo Lo han copiado Absolutamente todo ¿Qué coño viene por ahí? ¿Qué es esa cosa que viene por ahí? Eh Daño de patadas Vale ¿Cuánto tarda en terminarse el círculo? ¿Cuánto tarda en terminarse el círculo? Como ready Uh Sí que prioriza al enemigo más fuerte Maravilloso Maravilloso Einside Supongo que tengo que matarle a él Correcto Frensit Sash Y un tomo de conocimiento Vale ¿Pero dónde está el objeto que me están dando? ¿Dónde está? Distance 73 Rising Sun Eh No tiene el Rising Sun ese Es como una explosión Boom 4 de 5 Daño de patadas Daño de puños Anda Para ir equilibrando un poquito ¿No tendría que haber salido ya el primer boss? Bueno Puede ser minuto 9 ¿No? ¿Tú me dejas de seguir? Por favor Gracias Muerto Ni tan tan Ni vamos Nah El monje está demasiado broken Furia Calldown menos 10 Daño más 20% Mmm Me gusta De los puñetazos ¿Cuánto pegan ahora? ¿Qué ha pasado? ¡Hostia cabrón! Este boss es ¿Cómo se llama este tío? El No me acuerdo el nombre Gran señor Volgin O algo así No te creo Ahí va El hálito ese Esto es Volgin Oye pero ¿Cómo le hago daño? Si tiene un rango del puto Averno Tiene como muchísimo rango Tiene como muchísimo rango ¿No? Menos hay pociones o algo No le hago nada de daño No le hago nada de daño O si Bastante original el boss Como ready Vale 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 si creo que estoy haciendo daño Pero estoy muriéndome yo Au Tiene pinta de que me voy a morir antes de matarle yo a él Y me va a dar mucha pena Velocidad A ver No sé qué Como ready Vale Con la calma Poquito a poco Mira Joder es que me da A como 20 metros de distancia No entiendo la hitbox de este juego O sea El boss te pega a 20 metros de distancia ¿A qué distancia tengo que permanecer para que no me dé? Muerte por favor Como ready Me he metido un crítico de 120 Mama Tengo la impresión que este boss es mucho más fácil con el nigromante Que se acerque a los esqueletos Me cago en la puta Lo tenía hecho ya Es que las hitbox son muy malas Las hitbox están rotas Yo estaba como a 20 metros del boss Y el tío pegaba un palmazo y me hacía daño Era como Por la cara Lo que tú quieras Vamos Esto qué es Un aura oscura Te envuelve Y ralentiza a los enemigos No eres lo pa' qué Incrementa la generación de chi Y el daño oscuro Hace aparecer una esfera cada 25 segundos Que baja los colda Uy es un poco basura todo Voy a comprar estos 5 Voy a repetir con este personaje en el otro mapa Vale Voy a repetir aquí en este mapa Creo que me lo puedo pasar Qué rabia me ha dado La hitbox Buah Me ha dado una rabia Que estoy a 20 metros de distancia y me pega Hold down Chilling No sé qué Esto mierda lo que me estás dando Los spirit fish está bien Energía oscura Proyectas un no sé qué De sombra En la dirección a la que te muevas Qué rabia me da Lo de la dirección a la que te muevas Vamos a probarlo Vamos a ver Vamos a probarlo Insight Gracias Claro coño Empieza a darme ya el insight Palma del tigre Vale Como ready Daño total 10% Vamos Muere puerco Porque es tan fuerte Bus de daño Gracias 96 El insight Ah Qué rollo me ha dado Lo del boss Tío Me ha dado un montón de coraje Si la hitbox No estuviese tan broken O sea Rotan el mal sentido Quiero decir Bueno Aceptarla Obvio Así que Insisto La recompensa que te dan ¿Dónde está? Soy pesado con eso Pero es que No sé dónde está la recompensa Pata voladora Dale Me flipa este personaje Tío Como más Un guay shockeado Daño de los puños O insight Insight Hay que subir rápido el nivel Dark energy Dark energy ¿Me lo he pillado? Sí, ¿no? Ah Aquí te meten el root ¿No? Mira la cuna ¿Qué? Healing totem ¿Dónde está ese totem? ¿Dónde está? ¿Dónde está el healing totem? Me han dado el healing totem En todas las partidas ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo entiendo Digo la verdad que no entiendo ¿Dónde coño está el totem? Velocidad El eco estará ahí Que está muy bien Vamos Shadow kick ¿Cómo? Un uppercut Este personaje está tan lejos De todos los demás En mecánicas Y en daño Y en todo Oye, con ese dinero A ver si me vende la poción El mercader Otra vez Eh... Insight Sí, señor Creo que no No puedes matar a este tío ¿No? Cada vez va más rápido Ya está Cada vez va más rápido Eso sí He sacado una cantidad de dinero ¿Cuál es el uppercut? Ah, ese Míralo Es un uppercut Como de sombra Ah, guapo Uh, ya tengo mil No 540 De oro El mercader Por favor, véndeme la poción Solo pido eso Véndeme la poción Anda ¿Mi personaje? ¿Mi personaje? ¿Esto qué es? Dejas de un rastro de fuego Knockback a tu alrededor Inmunos no sé qué Mejora la defensa 40% Mejora la defensa un 30% Esto me quitaría 15% de velocidad Darme estas dos cosas Pero me haría bastante inmortal Ah, vale Que es uno solo Tus muertos Quería esto ¿Cuál he comprado? Solo puedes tener una Pues creo que compró la mala, ¿no? O compró la buena No tengo ni idea Mi personaje se ha bugueado Fíjate O eso O soy inmortal Ah, he vuelto Menos malo ¿Qué ha sido ese daño? Se cura, qué cabrón Joder Pero bueno Qué alcance tienes Maldito Muerto Lucky Rabbit full Ah, mira Está aquí a la derecha Soy ciego Estoy ciego Las pociones curan un 30% más Me llevo el de 30 No el de 40 Incrementa probabilidad O tener grandes cantidades de oro Más frecuentemente Vale Estoy ciego Perdido ¿Qué ha sido eso? Dinerito Vale Podríamos intentar Pillar el rastro de fuego ¿No? Vale En serio Dos monedas Me he quedado dos monedas de mierda Loco Esto es una broma Vale Lo tengo Segundo Quiero no El rastro de fuego ¿Cuánto daño Es el rastro de fuego? Vale ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso ahí abajo? ¿Qué es eso ahí abajo? No sé ¿Qué es eso ahí abajo? O sea El tap Es el nuevo Un uppercut Palma del tigre Quita dos de fuego El fuego Quita bastante En verdad Hay que matar El curso El challenger Está claro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nightmare Clock ¿Qué es esto? Sube la fuerza un 60% Pero castea Maldiciones aleatorias En ti La madre que me parió Vale ¿Qué es esta vaina? ¿Aceptar un sacrificio? Sí Me ha quitado vida Rank up Dark energy Me ha subido De nivel una habilidad Está bastante bien El último insight O la furia 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 Son los puñetazos Es mi habilidad principal ¿Por qué pegó dos? Ah Porque Vale Supongo que sea resistencia físico O algo así Reviento 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 muchísimo Thunder no sé qué Daño de las patadas Golem de carne Si me pongo a su derecha Me va a pegar con la hitbox esa falsa Y me va a enfadar ¿Ves el rango tío? Ay dios mío Qué coraje me da Está muerto ya Rain kick Dark energy Lo acabo de matar Con una facilidad Es lo que os digo Este personaje está demasiado alejado del resto Este personaje es muy fuerte Exacto No me gusta nada Windboard Echoing strike Echoing strike A ver El combo Supongo que puedo guardarlo No tengo que utilizarlo cada vez que me lo dan Buah Reviento con una facilidad Tiger palm Vale Cuesta bastante Maxiar habilidades ¿Tienes tantas? Buenas tardes amigo Uy Respeta ¿No? Ahí está Veníamos en el minuto 13 Creo Venía a la cabra El invocador ese La paliza La paliza La paliza No me gusta nada Defensa menos 5 Chi Más 10 Cada 30 segundos Coltamos unos 50 No tengo re-rolls Una mierda Todo lo que me han ofrecido ahí Es basura Todo lo que me han ofrecido ahí es basura ¡Berenito! Podría haber guardado para el boss No recuerdo en qué minutos sale el boss Creo que eran 14 La experiencia como subiendo Ah, el minuto 12-25 Es un minuto más raro para que saca el boss ¡Au! Buah, se nota muchísimo la defensa, ¿no? Se nota un montón mi defensa Me quitan muy poca vida Ha sido worth pillar eso Muerto, tío Eh, defensa más 10 por rango Venga, aún más tanque Daño a los puños, maravilloso Boss derrotado, no Boss aniquilado Aniquilado Esto también es un boss Lo que aguanta Eh, 3-5, dale Madre La cantidad de experiencia, tío No salen más eventos ¡Bum! Eh, el imán ¿Qué tienes para mí? ¿Qué es esto? Follow the clues to unlock To unlock ¿Qué es esto, coño? El propósito del objeto es desconocido Bueno, me gustaría llevarme ambas cosas, pero Sigue las pistas ¿Qué pistas? Follow the clues to unlock Reach Va para el tesoro Me gustaría llevarme ambas cosas, pero Creo que va a ser imposible Llevarse ambas cosas Dark energy de nivel 5 O de nivel 4 No sé Claro, no sé a qué pistas se refiere ¿Sabes? A ver, si consigo el dinero que me falta aquí Me compro el otro también La pet rock Solo por saber qué es ¿Y esto qué es? No Vale, espérate ¿Conseguimos dinero? Dinero, dinero Vale, tengo ¡Oh! Espérate Vamos a por la A por la pet rock Comprar Pet rock Y tengo 100 de oro para comprarme un reroll Por ejemplo ¡Eh! ¡Me quiero mover! Follow the clues The clues ¿Esto está bien? Aquí hay algo, ¿eh? Mira Eh, aquí hay algo Mira Un cofre ¿Ese es el mapa del tesoro? Mira, mira La roca me está siguiendo A ver 145 de oro En serio Ah, que hay más cofres Espérate Espérate, espérate Igual se rentabiliza Igual se rentabiliza La compra Otro cofre aquí 260 ¿No hay más cofres? Daño de patadas Ah, hay otro cofre Allí arriba Ah, puede ser que vayan apareciendo cofres Cuando tienes el mapa este El tesoro, ¿no? Cofres tochos 530 530 Toma el conocimiento adquirido Eso era la pista ¿Y la roca, tío? Que será la roca Hay un poquito de velocidad de movimiento No estaría mal Nivel 38 Mamá Ya me cuesta la vida Subir de nivel Tiene que llegar un boss ahora Velocidad con downs Eh, defensa Ahí está Llegan en el 25 ¿Por qué llegan en el 25? Súper raro, ¿no? Es un número como muy raro Oh, las setillas Ten cuidado Nada, te parto la cara De una manera salvaje Buena gente Está curando Muy tanque el boss, eh Es bastante tanque el perro Es por el horde Se está curando Se está curando Me estoy muriendo Me estoy muriendo Hay un porrón de setas curándole Este boss es una fumada, eh Este boss es una fumada, tío Me están matando las flechillas esas Buena suerte para esquivarlas, ¿no? Por lo que veo Ah, he traído una seta Este boss es una fumada, hermano Mételo un nerfeo a esto ¿Qué cojones? Mételo un nerfeo a este boss Es una locura No tiene más mínimo sentido ¿Esto qué es? Los ataques Los ataques tienen la probabilidad De cegar al enemigo Recolectar flores de loto Activa una No sé qué Tormenta de aguja Bla, bla, bla Entrar Entras en un trance de regeneración Mientras no te muevas Wow No sé, tío Siento que este juego es muy difícil ¿No? Pero difícil porque quiere ser difícil Es un hijo de puta este juego Pero me mola Un like Esa es cosa que ya no Chao No sé, tío No sé, tío Tío Tío